Un feeling que es tan diferente, estoy alucinando Dominado, déjame decirte que Te confeso que anoche estuve soñando Y eras tú, y yo desperté sin ti a mi lado Tú no sabes cuántas veces yo te he deseado Aquí en mi cama, pero hoy te llamo para decirte que Entrégate un poco más, quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo me desenfoco y me vuelvo loco Entrégate un poco más, quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo me desenfoco y me vuelvo loco Quiero que sepas que me desvelo pensando solo en ti Mamacita, tú eres mi vida, yo soy tu urban baby Yo te doy baby, como tú quieras baby, día y noche baby, toma, toma baby A mi me gusta cuando te pegas y me hace sentir La cabeza me quiere explotar, me vuelvo loco, sin ti, triste y vacío No quiero ser tu amigo, si estás sueño contigo Si no te tengo me da frío, frío Yo, yo he soñado que te tengo conmigo A ti estoy acostumbrado, my lady, my love Yo, yo he soñado que te tengo conmigo A ti estoy acostumbrado, tú eres my lady, my love Entrégate un poco más, quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo me desenfoco y me vuelvo loco Entrégate un poco más, quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo me desenfoco y me vuelvo loco Si yo no te tengo María Falta La otra mitad de mí, eres el viento que suspiro y respiro para vivir Un avance de emociones, cinco letras, mil canciones No me dan para expresar lo que siento dentro de mí Hay varias noches que consulto con mi amada y le pregunto Dónde estará mi princesa, mi hada, mi beba Que hoy no he recibido una llamada No hay detalles, pero que no somos nada Ella es mi amada Te confieso que anoche estuve soñando Y eras tú Y yo desperté sin ti a mi lado Tú no sabes cuántas veces yo te he deseado Aquí en mi cama Pero hoy te llamo para decirte que Entrégate un poco más, quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo me desenfoco y me vuelvo loco Entrégate un poco más, quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo me desenfoco y me vuelvo loco No te tengo me desenfoco y me vuelvo loco El URBAN